Estos serán dos carnales que venían de 1, 2, 3 Que por no venirse diokis robaron el H.E.V. Ellos traiban dos lowriders, una troca y un desorón En la troca traiban ropa y en el desorón la coca También traiban buenos cables pa' cargar las baterías Para andar bien preparados, hoy sí cae la policía Un carnal le dice al otro, no te pongas a dar al ailo Vamos a robar más tiendas, descéntenos ensanando Dar al ailo no me pongo, porque siempre andado así He robado tiendas grandes con timas L.G.B. Válgame, santoría, tochón, te agarraron al carnal En la esquina de la ocho, ahí se pudo escapar Sería por sus oraciones que su jefa le rezaba Sería por su buena suerte que al canal no le tocaba Y así se despiden los cuatro vatos locos Make el conjunto carnal